Sombra del núcleo Cristales los detenerá La avena de mis montañas Montañas las de mi tierra Montañas las de mi tierra Besos de mujer canaria Besos tierno y vecindad Dino caliente de abajo Relojó para el oliendo Que más puedo desear El agua por el barranco Y mi amor en el telar El agua por el barranco Y mi amor en el telar Sombra del núcleo Altar de mi tierra amada En nieve y sol en la cumbre Umbre de mi gran canaria Umbre de mi gran canaria Umbre de mi gran canaria Si a tu sombra yo he nacido Quiero vivir a tu sombra Y a tu sombra quiero amar Vuela el mares de mi tierra Fuego y lava junto al mar Vuela el mares de mi tierra Fuego y lava junto al mar 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 ¡Gracias!